NDR Radio 103.9, lo demás es silencio. Para conocer más detalles informativos sobre las denuncias de los vecinos de Mar del Tuyú que dan cuenta de lo extraño en la muerte de Marisa Díaz, una pequeña comerciante de la localidad y su inmediata y posterior usurpación de la vivienda, estamos en contacto y le agradecemos esta deferencia con Eduardo, un vecino precisamente de aquella ciudad, de la zona centro del Partido de la Costa. Eduardo, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Eduardo, contanos un poco más detalladamente por qué este grupo de vecinos, en donde vos también te encontrás, decidió encabezar la denuncia. Bueno, mirá, te cuento. Primero que nada, no fue después de la muerte de Marisa que usurparon la carga. Ajá. Fue durante cuando Marisa estaba en vida. O sea, el miércoles, jueves, ya de octubre, estaban metidos adentro a la grasa de Marisa. Ajá, ¿y dónde se encontraba Marisa en ese momento? Marisa estaba adentro de su casa. Ajá. Marisa estaba adentro de su casa. O sea, que fue mantenida cautiva casi. Yo creo que sí. Yo creo que sí, Gustavo, porque Marisa no dejaba entrar a ninguna persona ajena a su casa. No entraba nadie. Ni vecino, nadie entraba a su casa. Ella vivía sola, ¿no, Eduardo? Vivía sola. Vivía sola porque había tenido un hecho adictivo hace ocho años, entonces estaba muy asustada, entonces no entraba nadie. Nadie a su casa, nadie. Ajá. Y ustedes, como vecinos, ¿cómo se dieron cuenta de esta situación? Porque empezamos a ver movimientos sospechosos. Empezamos a ver una moto, un auto, una moto, entonces entre vecinos nos empezamos a llamar, el vecino de la frente, Juan Carlos, nos llama y nos dice que algo raro está pasando, ¿viste? O sea, no, no dice si nos habíamos visto a Marisa. Digo, no, no la vimos a Marisa. Llamamos por teléfono al teléfono del día, a la casa de ella. Llamamos en barrio, dos veces, no contesta nadie. Y cuando va a ver a Marisa a ver cómo estaba, le dice a Marisa, ¿está bien? Que no la puede mantener y que se retire. Entonces, mamá le dice, sorprendida. Me dice, mirá, es raro. Dice, es raro que Marisa te deje entrar a vos y es raro que vos te salientas acá a la casa de Marisa. Bueno, señora, si no le gusta, llame a la policía. Muy bien, vamos a llamar a la policía. Y fue así que el vecino llamó a la policía, vino a la policía y llamó todo este bolón, digamos. Ajá. Ahora, en ese interín, ¿no?, con todas esas situaciones, Eduardo, ¿ustedes no tuvieron contacto con Marisa mientras esta gente estaba dentro de su vivienda? No, para nada. Nada. ¿Y por qué motivo no tuvieron ese contacto? Porque no salía Marisa adentro. Marisa es una persona que el día anterior, miércoles, jueves, el vecino la había haciendo mandado, trayendo unas bolsitas con los mandados. Sí. Y después de ahí no se vio más. Ajá. Pero sí se veía esta gente dentro de su casa. Se veía esta gente que entraba, salía, un auto estartalado, viste. Se veía un movimiento raro. Por eso no llama la atención. ¿Y por qué supuesta causa muere Marisa? Por la supuesta causa de un cáncer de mama pulminante. Ajá. Entra el viernes al hospital, que la llevan al hospital, una señora lo lleva, y el sábado muere, el sábado fallece en el hospital. Estamos hablando de antes de ayer, ¿no es cierto? No, no, estamos hablando de la semana pasada. De la semana anterior. Bien. Del 12. Está bien. Bueno, y a partir de allí, Eduardo, ¿cuál es el desenvolvimiento, el desarrollo que llevan adelante como iniciativa a los vecinos? Mirá, nosotros como vecinos, todo esto se genera el día martes. Para que tengas una idea, Marisa fallece el sábado. Sí. El sábado fallece Marisa. El sábado anterior, ¿no? Antes de ayer. El sábado 12. No, el anterior, el 12, el 12. Sí. Fallece el 12. El día martes, nosotros fuimos a la policía, el 9 de 11, cayó la policía. Bueno, y sale esta señora dentro de la casa, gritando que tenía el poder del contador, el poder del contador, para estar ahí. Entonces, la policía actuó bien en todo momento. Creo que en esto falló la policía. Porque tendría que haber llevado a estas personas que estaban dentro de la casa de la comisaría a declarar quiénes son, con qué permiso entrar, con todo eso, ¿viste? Sí. Pero no, los dejaron ir y dijeron, bueno, váyanse, cierran todo con llave, y al otro día se presentan a la comisaría si realmente tienen permiso, lo presenten y listo. Y eso no sucedió hasta hoy. Mirá, nosotros fuimos al otro día como vecinos, como grupo de vecinos, ¿viste? Fuimos todos los vecinos de acá, a la comisaría, radicamos la denuncia, y atrás nuestro apareció esta señora con la rubia esta que decía que era la mujer del contador. No sé de qué contador, si es el contador de Marisa, si no es el contador, no sé. Esa es como siempre, no es un contador, aparece con esta mujer y esta mujer dice que es la mujer del contador. Bien. Ahora, Eduardo, ustedes también como vecinos presumen algunas incertidumbres o dudas sobre la causa de la muerte de Marisa? Sí, totalmente, totalmente. Ya te digo, un día anterior el vecino la ve haciendo mandado. Entra y fallece el otro día. El cuerpo. Si vos vas al hospital, si muerdes una persona, ¿vos podés retirar un cuerpo? No, se supone que no. ¿Por qué cuerpo? Se supone que no, ¿no es cierto? Bueno, al cuerpo teóricamente se le dieron a esta persona que la cuidaba. Ajá. Y la llevaron al cementerio. Cuando teóricamente, creo yo que si vos no sos pariente, directamente el cuerpo va a la morgue. Sí. Sí, creo que si la verdad que desconozco cuál es la metodología, ¿no? Los pasos sobre esto, pero creo que tenés razón. Sí, sí, sí. No, es así porque estuvimos averiguando. Si sos pariente, te dan el cuerpo. Si no sos pariente, va a la morgue. O sea, es lo mismo que vos vayas, si mueras alguien, vas a chier, dame ese cuerpo. Y me retiro el cuerpo. No, claro, no, no. Sería totalmente un despropósito eso, sí. Exactamente. Ahora duerme... Acá es todo turbio, es todo turbio. ¿Y cuáles son los pasos que ustedes piensan dar de ahora en más? Ya, nosotros estamos... Vamos a la fiscalía, viste que ahora con el tema del COVID, atienden por turno. Cuando tenemos suerte, hay alguien en la fiscalía. Primero la comisaría nos dijo y nos rectificó que era la 11 de Mar del Ajó. Resulta que no era la 11 de Mar del Ajó, sino que era la 2 de Mar del Tuyú. Nosotros fuimos a la 2 de Mar del Tuyú, pero nos atienden atrás de un vidrio y nos dice que a nosotros la información no nos pueden dar. Y eso lo somos los denunciantes y todo eso, pero nosotros no nos pueden decir nada. Está todo en investigación. Está bien. La última consulta. Te hago y te agradezco muchísimo la deferencia de haber conversado con nosotros, Eduardo. ¿Ustedes temen alguna connivencia entre las fuerzas de seguridad o el aparato judicial con todo este caso? La verdad que sí. La verdad que sí. Ya te digo, desde el momento que en el hospital sale un cuerpo que se lo dan a un cuidador, yo puedo esperar cualquier cosa de acá. Por eso te lo preguntaba. Eduardo, te mando un abrazo y como siempre repito, muchísimas gracias la deferencia, ¿no?, que tuviste de haber conversado con nosotros. No, por favor, y espero que esto se esclarece y nosotros vamos a ir hasta el fondo, como vecinos queremos la verdad de todo esto.